¿Qué onda amigos? Estamos de vuelta con un vídeo para el canal. Esta vez les voy a enseñar cómo completar la misión de derrota enemigos usando la noria de agua. Para completar esta misión vamos a ir a esta ubicación que les voy a marcar en el mapa. Para completar la misión vamos a derrotar enemigos con esta. Para activarla vamos a destruir lo que son estas tablas que tienen aquí. Y vamos a esperar que un enemigo aparezca. Ok, ya apareció un enemigo. Primero lo que vamos a hacer es bajarle la vida. Ok, una vez que el enemigo esté herido destruimos lo que son las tablas que mantienen a la noria. Y hasta debería alcanzar al enemigo. Y bueno gente, eso es todo. Espero que les haya servido. Ya saben, si les gustó el vídeo denme a mi me gusta y suscríbanse. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!